El semáforo del amor Así como el amor en pareja atraviesa por distintas estaciones, también pasa por colores, los cuales les ayudarán a ubicarse en el llamado semáforo del amor. Los psicoanalistas opinan que debes aprender a observar tu relación para que ésta tenga un futuro positivo. La comunicación, el respeto, el apoyo, la tolerancia, la sinceridad y la capacidad de perdonar son algunas de las características que deben cuidar. Luz verde positiva Se refiere a la relación que avanza positivamente y que comparten varios elementos, veamos. Comunicación abierta y continua Tratan de escuchar para entenderse claramente y evitan los malos entendidos sin presuponer lo que el otro piensa. Regularmente saben interpretar los signos de comunicación no verbal, gestos, expresiones, estados de ánimo y hasta postura corporal. Cuidan ambos su autoestima para sentirse bien y lograr ser mejores amigos. El hecho de que alimenten las áreas positivas de su relación y resuelvan a tiempo sus diferencias les permitirá siempre crecer y avanzar. Comparten obligaciones y beneficios de todo lo que puede afectarlos a su alrededor. Pueden ser desde retos, responsabilidades y otras cuestiones que pueden poner en riesgo principios y valores. Luz amarilla Precaución Debes estar alerta cuando tu relación atraviesa por lo siguiente. No son sinceros el uno al otro. Es cuando ya no se cuentan todo, a pesar de que se comunican, no tienen franqueza al hablar. Cuando el diálogo es escaso, hay negatividad, recelo, desconfianza y en muchos casos puede llevar una relación a su fin. El trabajo regularmente los aleja. Transcurren muchas horas alejados de casa, es decir, el tiempo que comparten se reduce. Notan que la convivencia se ha vuelto monótona. Las rutinas parecen aburridas como consecuencia de otros problemas carga de responsabilidades, gustos distintos y amistades muy diferentes. No hay conversaciones saludables. Acusan, amenazan, no escuchan e interrumpen. Se dicen el uno al otro lo que deberían o no hacer. Nunca se ponen en los zapatos del otro. Discuten hechos del pasado y reprochan la conducta del otro. Hasta presuponen que saben lo que el otro está pensando en todo momento. Si tu relación está en luz amarilla, deben renovar a diario su amor, no pueden dar cabida a la monotonía, incluyan detalles nuevos en su vida cotidiana. Salgan y encuentren intereses en común para que lo pasen bien. Pueden crear proyectos juntos, desde asuntos del hogar hasta realizar actividades juntos. Algunas parejas eligen planear actividades con otras para contagiarse de relaciones positivas. La luz roja la constituyen las cosas negativas, es cuando estar juntos se ha vuelto para ustedes más difícil. La negatividad se ha apoderado de la relación, hay inseguridad, desconfianza y falta de autoestima. Ya no se apoyan y existe un sentimiento de frustración, porque se piensa que el ser amado ha fallado. Ya no tienen la capacidad de perdonarse, es decir, su amor ha enfermado. Actúan de forma diferente. Incluso tratan de involucrarse con terceras personas, tienen conductas reservadas y son indiferentes. El contacto físico y la intimidad se reducen. El deseo y la pasión casi han desaparecido. Las ausencias son más prolongadas y más frecuentes. Hay problemas y malos entendidos. Uno de los dos está nervioso, enojado, quejumbroso e insatisfecho. También uno de los dos se va de situaciones para convivir juntos. Piensen que estas actitudes negativas son un llamado de atención que deben identificar antes de que sea demasiado tarde. Los dos cometen errores, deben pensar en positivo. Si les gustó el vídeo entonces esperamos sus comentarios y por supuesto su like. También suscríbete y tendrás más vídeos de psicología.